Bueno, lo mejor fue haber pasado a la siguiente ronda, pasar a semifinales, eso fue lo mejor. Y en lo que no estuvimos tan acertados fue a la hora de enfrentar el partido. Creo que en los primeros minutos nos faltó mucha intensidad. La UDG no superó en esa parte, sabíamos que esa situación iba a pasar y desgraciadamente los muchachos no pusieron. Eso durante los primeros 20 minutos, situación que nos metió en muchos problemas. Afortunadamente después el equipo se recompuso, después de la hidratación, ahí hubo tiempo de recomponer un poquito, de hacerlos conscientes de lo que nos estábamos jugando y el equipo se mostró, no al 100% como regularmente es, pero sí hubo un cambio sustancial. Pues sí, al final yo considero que estas instancias de liguilla cuentan mucho eso, el manejo del partido. Nosotros durante todo el torneo, inclusive el torneo anterior, siempre los partidos que perdimos, los equipos nos manejaron los partidos así, nos asociaron los partidos. Son situaciones que los muchachos tienen que aprender, esa partida yo no se las enseño. Eso te lo va dando el transcurso de los partidos, la experiencia, las vivencias que vayas teniendo. No es nuestra intención ser un equipo marrullero, pero sí ser un equipo con experiencia, que maneje los tiempos, que maneje los industrimos del partido de acuerdo a nuestra conveniencia. Y ayer el equipo se vio muy maduro en esa parte. Pues mira, por el hecho de haberle ganado al campeón es obvio que viene un crecimiento en el aspecto emocional, en el aspecto de confianza, en el aspecto de credibilidad. Para mí esta era la pelea eliminatoria más complicada. Esperemos que ahora aprovechemos la oportunidad que tenemos en el haber estado ya, estar en una semifinal, aprovechar esa oportunidad, que todo ese crecimiento que los muchachos han tenido durante todo el torneo y que lo siguen teniendo en la liguilla, nos permita en base a un gran esfuerzo a respetar nuestra idea, porque al final lo que a nosotros nos da es jugar fútbol. Lo demás es un complemento de todo lo demás, pero siempre tenemos que apelar nosotros a buscar jugar, a buscar al adversario, a respetar nuestra idea, eso siempre va a ser nuestra característica. Lo que recaminó es el equipo que terminó de líder, es un equipo de gente de mucha experiencia, lo cual respetamos, tenemos que respetarlo, pero hasta ahí. Nosotros debemos de creer en nuestro argumento, buscar de una vez, sacar ventaja aquí en casa. Sabemos que no va a estar fácil, pero para nosotros nada ha sido fácil. Ya ha sido una lucha constante, siempre levantarnos, caernos, volvernos a levantar, volvernos a caer y volvernos a levantar. Desafortunadamente el equipo está en esa sintonía de trabajar el partido desde el principio al final. Y un factor que yo veo muy a favor de nosotros es el tiempo. Pareciera que porque cerramos de visitante, el tiempo está en contra de nosotros y es al revés. Yo lo tomo como un factor, un aliado a nuestro favor. Sí, aprovechando que están de vacaciones, que vengan los niños, los jóvenes que se quieran acercar al entrenamiento pueden hacerlo sin ningún problema, son bien recibidos. Si no, no más en estas fechas, durante todo el torneo nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para que la gente venga y nos acompañe. En realidad el equipo es de la afición, el equipo es de Oaxaca, entonces no tenemos nada que esconder y son bienvenidos.